Se cumplieron 12 días de la desaparición del contador público José Jorge Domínguez Serrano y diversas muestras de apoyo se han manifestado a través de las redes sociales para dar esperanza y aliento a la familia del joven profesionista. La ficha elaborada con motivo de la desaparición del encargado del área de control escolar del Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca sigue apareciendo en la página virtual de la Procuraduría de Justicia del Estado como no localizado. Oraciones y palabras de aliento se pueden leer en las redes sociales en apoyo a la familia de José Jorge Domínguez. El día que desapareció vestía camisa blanca, pantalón de vestir color gris, corbata gris, llevaba un portafolio y usaba el anillo de graduación de la Facultad de Contaduría. La investigación que han realizado las autoridades señala que a las 17 horas del 8 de enero José Jorge Domínguez fue visto por el área de Santa Rosa Panzacola, con dirección a su domicilio en la colonia Calicanto, en el municipio de Santa Lucía del Camino. Familiares del profesionista piden a la ciudadanía ayudar a localizarlo y facilitan los números telefónicos 951-548-7652, 951-195-3289 y 951-121-2335 o el 245-34-77 para cualquier información que conduzca su paradero. Informo para MVM Televisión, Juan Antonio Ilescas. Gracias por ver el video.